lo que queda desvirtuado con los hallazgos balísticos. El soldado Obando Caicedo Lisandro, de acuerdo a los hallazgos balísticos, estuvo en el desplazamiento de la zona 3 a la 4, a la 6 y a la 7. Por otra parte, fue probado usted, su señoría, que el soldado Buitrón Cabezas Númar Admiño admitió haber disparado contra la camioneta. Sobre el particular, la Fiscalía quiere hacer especiales énfasis en que a través de las pruebas presentadas por la defensa se quiso probar que éste había disparado el fusil de caso Chate. Sin embargo, como consta en los registros, esta persona, bajo la gravedad del juramento, dijo que deja de disparar en el momento que la camioneta pasa de largo. Es decir, su señoría, se puede inferir lógicamente que el uniformado no realizó desplazamientos desde su ubicación inicial y como se expuso anteriormente con el fusil de caso Chate. Se registraron hallazgos balísticos que permitían determinar que la persona que portaba este elemento disparó en la zona 2, en la zona 4, en la zona 6 y en la zona 7. Por estas razones, los soldados antes referidos deben responder penalmente por el delito de homicidio en persona protegida en cualidad de coautores. Esto, atendiendo los criterios ya indicados de la sana crítica y del sentido común que han sido contemplados ampliamente en la jurisprudencia nacional cuando se afirma que, abro comillas, la sana crítica de sometimiento a las pruebas a las leyes o reglas que regulan el razonamiento es deluctivo de los fenómenos materiales y las conductas frente a la sociedad, de acuerdo con lo admitido por ella misma para hacer viable su existencia y verificación de sus comunes objetivos. Todo cumplido en forma, abre comillas, sana, con, con, esto es, bajo la premisa de reglas generales aceptadas como aplicables, abre comillas, crítica, es decir, con base en los hechos sujetos de valoración entendidos como criterios de verdad. Sean confrontados para establecer si un hecho y acción determinada pudo suceder o si ello fue posible de una u otra manera. Explicable dentro las reglas de la lógica, de la ciencia y la experiencia, no ante la personalísima forma de ver cada una la realidad, sino frente a estos postulados generales que rigen el razonamiento, las transformaciones materiales y la vida social, formal y dialécticamente comprendidos. Cierro comillas. Ahora bien, la experiencia como también lo tiene puntualizado la corporación, es una forma específica de conocimiento que se origina por la recepción inmediata de una impresión. Esa experiencia todo lo que se lleva o se percibe a través de los sentidos, lo cual supone que lo experimentado no sea un fenómeno transitorio, sino un hecho que amplía y enriquece el pensamiento de manera estable. Del mismo modo se entiende la experiencia como el conjunto de sensaciones a las que reduce todas las ideas o pensamientos de la mente, o bien, en un segundo sentido, que versa sobre el pensado, las bases de todo conocimiento corresponderá y habrá de ser vertido en dos tipos de juicio. Las cuestiones de hecho que versan sobre acontecimientos existentes y que son conocidos a través de la experiencia, y las cuestiones de sentido que son reflexiones y análisis sobre el significado de que se da a los hechos. De todas maneras, la apreciación de las pruebas constituye la operación mental que realice el funcionario judicial con el fin de conocer el mérito que pueda deducirse de su contenido, actividad que cuenta con apoyo en los principios de la ciencia, los postulados de la lógica y las máximas a la experiencia. Por manera que dentro de la dicha actividad, el funcionario debe verificar en primer término si las pruebas incorporadas al trámite cumplieron con el rito establecido en la ley en lo atinente al proceso de producción y adopción, para seguidamente establecer hasta dónde cada uno cumple con el postulado de pertenencia, conducencia y utilidad para su convencimiento y finalmente debe confrontarlas entre sí, a su fin de purificarlas de errores, contradicciones y discrepancias. Dicho de otra forma, el método de apreciación de las pruebas aportado por el Código de Procedimiento Penal impone un examen individual y de conjunto de la naturaleza del objeto percibido, el estado de sanidad de los sentidos con los que se tuvo la percepción, las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se percibió de las singularidades que puedan incidir en el alcance de la prueba examinada, los supuestos lógicos, los fundamentos aportados por la ciencia, las premisas técnicas y las reglas de la experiencia para inferir la solución jurídica de la situación examinada a mérito. Recuérdese que cumplió con lo anterior el funcionario de Proceder a realizar una reconstrucción histórica, juicio de hecho, declarado en la decisión motivada que hechos afirmados por los sujetos procesales se encuentran probados y cuál es su convencimiento de los que son objeto del debate para posteriormente proceder a la elaboración de la correspondiente juicio de derecho. Su señoría, estos argumentos permiten concluir de manera tiafana y transparente que los aquí acusados responden en juicio criminal por el delito de homicidio en persona protegida por el homicidio del señor Edwin Legarda Vázquez, toda vez que su conducta se encuentra amparada por lo dispuesto por la ley. Eso es todo, su señoría. Gracias, señor Edwin Legarda. Tiene la palabra la representante de los víctimas. Gracias, señor Edwin Legarda. Muchas gracias, señora juez. La representación de las víctimas de la señora Aida Marina Quilcuey Vivas y de su menor hija Mayerli Legarda Quilcuey presenta a esta audiencia las documentaciones para que sean tenidas en cuenta al momento de proceder y sentencia dentro del presente proceso judicial que se adelanta por el homicidio de Edwin Legarda Vázquez. Según hechos ocurridos el 17 de diciembre del año 2008 en la vía que de San Gabriel conduce al municipio de Totoro. Tratar efecto esta representación de víctimas hará su intervención sobre los siguientes aspectos. Una reflexión sobre la memoria como dignificación de la vida de José Edwin Legarda. Un contexto de la situación de derechos humanos y derecho humanitario de los pueblos indígenas en Colombia y particularmente en el departamento del Cauca que permite inferir que el crimen de Edwin Legarda Vázquez se inscribió dentro de un patrón de violencia contra los pueblos indígenas asentados en el departamento del Cauca y contra sus líderes. Los hechos particulares que rodearon el homicidio de Edwin Legarda Vázquez que demuestran que este homicidio no fue un hecho aislado o un error inducido sino que fue un ataque indiscriminado y premeditado que tenía como objetivo asesinar al compañero permanente de la consejera mayor del CRIC AIDA Marina Quilcuey Vivas principal vocera dentro del proceso de movilización y resistencia indígena que se estaba desarrollando en el departamento del Cauca y a través de este ataque debilitar y deslegitimar el proceso organizativo adelantado por los pueblos indígenas y sus organizaciones en el departamento del Cauca. Seguidamente, efectuaremos un análisis sobre las versiones de los acusados y un razonamiento sobre por qué el entrenamiento militar de los acusados descarta la tesis de un error invisible y finalmente presentaremos nuestras conclusiones y peticiones finales. Dicho lo anterior abordaremos el primer aspecto relacionado con la memoria como proceso de dignificación de la vida de Edwin Legarda Vázquez. Edwin Legarda Vázquez perteneció al resguardo indígena Vitafiu que significa en lengua naza semillas de Juan Tama y quien fue un cacique que protegió al pueblo naza. Con este nombre se conoce el resguardo que conecta con la Plata Huila y al que perteneció Edwin Legarda Vázquez durante más de 10 años hasta el momento de su muerte. Edwin Legarda trabajó incansablemente por esta comunidad hizo un trabajo con los jóvenes en un grupo de Chirinía y participaba en los rituales indígenas incentivó a la producción colectiva de un producto que se conocía como cachacarina y le dio sentido a lo que es sernaza. Este proceso de convivencia con la comunidad llevó a que se identificara como indígena y que la asamblea de esta comunidad lo aceptara dentro de su comunidad después de un proceso de evaluación. posterior a este proceso la comunidad lo adoptó y le autorizó que ejerciera cargos dentro de esta comunidad. Así se desempeñó como presidente de la Junta de Acción Comunal en el resguardo veedor del proyecto Plante Huila secretario del Cabildo Ticafui técnico agroambiental en el programa de salud representante legal del proyecto Harina de Cachaco en el mismo resguardo. En este proceso conoció a Aida Marina Quilcue Vivas con la que convivió durante más de 13 años y tuvo una hija de nombre Mayemri.